No saben lo que es ver una biografía de un artista importante. Una noche cuando estaba... Ayer pensábamos que... ¿Qué cosa? Que estaría bueno hacer la de Tini, y obvio que se las pongo, pero no le pongo el video, le pongo los lyrics, no le pongo... Sí, él todavía está en... Dale la mitad y seguí generando plata, flaco, si podés. Sí, sí, hay que ver qué paraguas. Perdón, ahora el locutor también es autorreferencial, no lo puedo vivir, chiquita. Lo dejá yo tirar libremente. No, él habló de algo que le pasa a él con vos. Primero manejá el balance del color, el brillo manejó. Como Pagani. 12 minutos tardó en calificar la opinión de un compañero. A todos nos atendió. Pero nos veníamos aguantando Pagani desde que llegamos hablando del vestido de ella. Porque la verdad, Tini no solo es una buena artista, sino que tiene un futuro bárbaro, y los pibes están hoy con ese nuevo ritmo, me parece que él tiene que ayornarse, está todo bien, con su cidro, con cerámico. Y la discusión, si cierto perreo, cierto tuerqueo, ciertas letras, sexualizan, no sé si es el verbo ideal, a las nenas. No, bueno, ahí está el trabajo de los padres, que tienen que estar viendo qué es lo que hace. ¿Le podés dejar la tablet a un niño de tres años y que haga lo que quiera? No, pero a los seis ya empiezan a manejar un poquito el celular. La propuesta de Topa no está mal, que la harán en el mundo de la tablet. Pero la consumen las nenas. Y bueno, pero eso es la responsabilidad de los padres de ver qué es lo que están mirando sus hijas. Bueno, pero es verdad que la sexualiza o no. Todas las chicas, ¿cómo tú puedes sexualizar? María Becerra, todas las cantantes de hoy, están todas medio en pelota todo el tiempo. Big Pequichí. Bueno, pero Yusha en su momento también, ¿no? Pero como no iba. Con el sabor de los más deliciosos frutos de la noche. Nunca fue un gallinero, Marta. No fue un gallinero. Exacto, gordo, señora. ¡Abrime la puerta! Muy lindo paseo para Marley. Hay un montón en la provincia de Buenos Aires para que vaya a visitar. Mucha, tanto viaje, tanto viaje. No viaja por el mundo y va a ver todo eso. Todavía. No hace nada de Ipagán y le dice cualquier barbaridad. No, tampoco son tan jóvenes. No, tampoco son tan jóvenes, ¿no? Para mí rozó la falta de respeto. Esa frase es justamente... ¿Cuál? ¿Qué frase? La frase que dijiste vos. Esa me molestó, que dijo, bueno, un día... Bueno, por ahí no lo conocen, porque... Pegó un par de gritos y se hizo favorito. ¿Viste, chico, Alfredo Montevideo? ¿Viste, acrotal? Ah, viste, los huevos, ¿viste? Enfocar... ¿Cuándo te tiene que preocupar tener... Y ahí lo vimos. Y ya cuando saludás a uno y lo agarrás, lo huevo. Todo es exquisito, Beto. Los clásicos alfajores con hitos... Una sola oportunidad. Señores... Para un poco, loca. Todos cantan un poco de... No veo la bata... ¡No soy yo! ¿Puedes calgar un poquitito la boca, please? Y esto llega a su fin. ¡Arriba, vamos! Seguir desarrollándome, seguir pudiendo mantener a mi familia, ¿no? Dándole una educación a mis hijos. No son delirios tan grandes. Solamente vivir de lo que uno trabaja, ¿no? Y sigue. ¡Ay, verdad! Que se manguerea, Ani Ventura. Sobre todo a veces... ¿Qué querés decir? Vas a manchar la reputación de Ani Ventura. A veces me... Ahora hace frío hoy, ¿eh? La superproducción... La super... Invitados... Hoy me dicen, me dicen, me cuentan... Se les va a decir nada. Me va a coilear, a ver... Que es un capítulo bastante complejo. Ríspido. Ríspido. Tiene cierta... ¡Vamos, Lleve! ¡Lo sano! Nada, le dejaste al final. ¡Máhu, Lleve! ¡Máhu! Han brillado, ¿eh? Yo ya caíro. Mañana en Morón y el domingo en Cani, mi amor. Y sigue la gira en Vacaciones de Invierno. ¡Vamos, Lleve!